Música Hola amigos, bienvenidos a su canal Herencia Culinaria, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar un riquísimo pozole verde, aquí les dejo a Vivi que nos vaya explicando el proceso. Hola, hola, por aquí tenemos 2 kilos de maíz cacahuatzintle, ya está hecho el proceso que lleva, miren, se compra así, seco, y si ustedes quieren saber cómo llegamos de este punto a este, les voy a dejar al final del video la liga o el cuadrito con el video para que ustedes vayan a donde hicimos el pozole tradicional, para que vean cómo llegamos a este punto, si no este video se va a hacer más larguito, queremos que ustedes vean cómo se prepara el pozole verde. Entonces, ahí les dejo el video. Vamos a nuestro siguiente paso. Amigos, aquí en mi olla que está grandecita, tengo suficiente agua y ya está hirviendo. Vamos a agregar nuestro maíz. Lo vamos a tapar y vamos a dejarla así y ahorita regresamos. Amigos, aquí ya pasó una hora y media de que pusimos nuestro maíz. Lo tuve que cambiar de olla porque la otra estaba muy grandota. Miren, aquí ya nuestro maíz ya reventó o ya se abrió. Si lo pueden ver ahí en los granitos. Bueno, ahora es el momento en el que vamos a agregar media cebolla, no está muy grande, una cabeza de ajo, miren, no está así tan grandota, está chiquita, y le vamos a cortar las puntitas para que suelte todo el sabor. Y también vamos a agregar tres hojas de laurel. Se lo vamos a poner y lo vamos a dejar por 20 minutos. Le voy a quitar la cuchara y la vamos a tapar. Para nuestro siguiente paso vamos a ocupar un puñito de hojas de lechuga, miren, así, lo que agarren con su mano, lo mismo de hojitas de espinaca, un diente de ajo, un cuarto de cebolla, sal a su gusto, aquí tengo siete tomates verdes, tres chiles jalapeños, un ramito de cilantro, no está muy grandote, más o menos así lo de una moneda. Vamos a ocupar dos ramitas de pasote, de estas solamente vamos a quitarle las hojas porque es lo que vamos a ocupar, y también vamos a ocupar tres ramitas de orégano fresco. En este punto, amigos, les voy a comentar que ustedes van a decidir de qué quieren su pozole, si de pollo o de cerdo. La opción que ustedes que elijan, van a poner a cocer su carne, su proteína, y cuando ya esté cocida la vamos a sacar y ya sea que la piquen o la deshebren, lo importante es que reservemos el caldito porque lo vamos a ocupar. Ahora sí, vamos al proceso de esto. Aquí en un sartén coloqué aceite, son dos cucharadas, ya está caliente, y vamos a agregar nuestra cebolla y el diente de ajo para que se zancochen. Y ahora vamos a agregar nuestros tomates que corté en cuartos. Y lo mismo, nada más unas zancochadas, y ahora vamos a agregar los chiles, los corté así en rodajitas. Y también, ahorita regresamos, nada más se van a zancochar. Ya están zancochados, ahora vamos a agregar las rocitas de pasote y el ramito de cilantro que corté en dos. Nuestras espinacas y la lechuga, que por supuesto están bien lavados y desinfectados, y vamos a mezclar que se zancochen también. Amigos, ya pasaron dos minutos, vamos a apagar nuestro fuego, y esto lo vamos a licuar con un poquito de agua, solo para ayudar en nuestra licuadora. Una vez que esté licuadito, lo vamos a colar y lo reservamos. Ya pasaron los 20 minutos, ya le saqué a nuestro pozolito la cebolla y la cabeza de dientes de ajo. Las hojitas de laurel, esas sí se las vamos a dejar. Y ahora, nosotras decidimos que nuestro pozole va a ser de pollo. Vamos a agregar nuestro caldito. También vamos a agregar nuestras ramitas de orégano. Le vamos a poner sal, esta va a ser a su gusto. Y aquí recuerden que le vamos a poner mucho, mucho amor a nuestro pozolito, porque el mejor sazón es el amor. Y por último, le vamos a agregar lo que licuamos, ya está bien coladito. Movemos, para que se integre muy, muy bien todo. Miren qué bonito color de nuestro pozole verde. Esta es la manera en la que nosotros preparamos este pozolito. Vamos a tapar nuevamente nuestra olla, vamos a esperar 20 minutos más y estará listo para servirse. Amigos, pues nuestro delicioso pozole verde a nuestro estilo ya quedó listo. Miren en qué precioso plato de talavera se los puse. Aquí ya le pusimos su lechuguita, su pechuguita bien deshebrada, cebollita y rabanitos. Y no puede faltar el limoncito que le vamos a poner, para terminar de darle ese toquecito. Híjole, a quien ya se le hizo agua la boca. Porque a mí sí, lo vamos a acompañar de unas riquísimas tostadas. Pueden ser así solitas, con limón y sal, o pueden prepararlas con sus frijolitos, su lechuga, su salsita, su crema, su queso. Híjole, qué rico. Ahora sí, amigos, ¿quién va a querer? ¿A quién le voy a convidar? Ya tienen listas sus cucharas. Híjole, ¿quién va a venir a cenar con nosotras? Miren, nada más qué delicia de pozole verde. Riquísimo. Pues bien, amigos, ya tienen sus cucharas listas. Una probadita. Pues bien, mis amigos, este pozole verde quedó riquísimo. Si les gustó esta receta, regálenos un like. Compartan también esta con sus conocidos familiares o amigos. O la que más les guste de todas las recetas que tenemos aquí en el canal. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Cuídense mucho, por favor. Y los esperamos en la próxima receta. Adiós. Adiós. Y los esperamos. Adiós. 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 ¡Gracias!